Ok, damas y caballeros, permitan hacer un preámbulo antes de lanzar la siguiente canción El tema que viene se llama El Esbrujo ¿Quién no lo ha cantado? ¿Verdad? ¿Quién no lo ha cantado? ¿Quién no lo ha cantado? ¿Quién no lo ha cantado? El Esbrujo Pero El Esbrujo primero se grabó aquí en Chepé Con la voz del maestro Rubén Joséito Sinupú Señoras y señores, la primera voz que grabó el éxito de El Esbrujo No con el nombre de El Esbrujo, sino con el título de Hechizo de Amor Luego, otros la copiaron Aquí está, la voz original de Hechizo de Amor La voz original de El Esbrujo Rubén Joséito Canta Con el cariño grande para ti La grande Vamos Rico La orquesta que manda La grande Y con esta canción Una gracias a mi cumpleaños A tu tío Felipe Linares Venga para que cante conmigo, por favor Igual que ayer estoy aquí, vente a amar esperando por ti No tardes más, por favor, que me desespero sin ti Sabe bien, corazón, lo que significa sin ti ¿Quién también por ti comentará que vivo perdiste en ti? Y si no estás, no soy feliz, sabe bien que significa sin ti Corazón, ven a mí, yo me desespero por ti Dice, que como te quiero tanto, porque tuve tantos amores, seguro que te he buscado Te importa Siente a ti, déjalo ahí, hechizo lo encantado por ti Que manda, soy feliz, todo rompa, gente bruto Que déjame por siempre junto a Martín Si estás aquí, déjalo ahí, hechizo lo encantado por ti Que manda, soy feliz, todo rompa, gente bruto Que déjame por siempre junto a Martín Que manda, soy feliz, todo rompa, gente bruto Y nadie más Dígan, lo que digan La primera voz, ¿qué es la muerte? Es la muerte, es la muerte, es la muerte ¡El chico de amor! ¡Rossito! ¡Fentavio! ¡El chico de Rasero! ¡Ahor Economic Tmp! ¡Feliz cumpleaños, Maricarinares! Igual que ayer estoy aquí, frente al mar esperando por ti No tardes más, por favor, que me desespero sin ti Sabe bien, corazón, lo que significa sin ti Dice, que como te quiero tanto, yo me tuve tantos amores Seguro que te he brujado, que importa ustedes lo veo Si, fuerte Dice, que como te quiero tanto, yo me tuve tantos amores Dice, que como te quiero tanto, yo me tuve tantos amores A la familia Cantino Dice, que como te quiero tanto, yo me tuve tantos amores Dice, que como te quiero tantos amores